Pensaste que no me volverías a ver en rojo Se está armando un tremendo lío Y si ustedes la ven por ahí Zúmbala pa' la caña Que te quita los cuartos Zúmbala pa' la caña Y te deja pelado Zúmbala pa' la caña Te escucho con el colín Zúmbala pa' la caña Que ya lo tiene amolado Tú la ves y que es una bacana Anda en pinta toda la semana Su cuerpo no tiene saranana Pero te pela como una banana Tú la ves seriecita Que no rompe ni un plato Pero si te descuida El barrio te lleva hasta los zapatos Mariquita, mariquita Mariquita abusadora Privando en fina Y es una vividora Mariquita, mariquita Mariquita abusadora Privando en fina Y es una vividora Ya venga la policía Que por culpa de esta mujer Se está armando un tremendo lío Y si ustedes la ven por ahí Zúmbala pa' la caña Que te quita los cuartos Zúmbala pa' la caña Y te deja pelado Zúmbala pa' la caña Te escucho con el colín Zúmbala pa' la caña Que ya lo tiene amolado Va a la disco con mala actitud Lo que ella se bebe Lo paga tú Los tigueres rápidos como un fufú Ella te amarra como el cuchu Ay, qué linda Ay, qué bella Y bebe romo a pico de botella Asesina Ladrona De guapo ni una querella Mariquita, mariquita, mariquita abusadora Privando en fina Y es una vividora Mariquita, mariquita Mariquita abusadora Privando en fina Y es una vividora Que, 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 que Se siguió esta vaina Todas las mujeres que paran chapiando Ahora no tienen que cuidarse Ja, 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 ja Y punchando esta vaina DJ Shiny La guarida del sonido Nos quedamos con to' Voy a beber Por olvidarme de tu piel Voy a gritarme de tu piel Ya te olvidé Voy a beber De ese juego me cansé Voy a bailar Ya no volveré a llorar